Guamancaca Chico marca hito en la demarcación de la franja marginal del río Mantaro a causa de presunta lotización de esta área intangible que denuncian los pobladores de la comunidad ecológica Santa Rosa. Es la apuesta de los hitos, ¿para qué? Para que la gente pueda respetar lo que es franja marginal y que entiendan también la población, los vecinos, que no se dejen engañar. Esta acción, organizada por los mismos pobladores de este sector, recibió la alarma luego de que se conociera la existencia de un segundo plano de la comunidad ecológica, donde figura la lotización de parte del área intangible de la franja marginal. Este es el mapa presentado por los pobladores en el 2013, donde la franja marginal, en contraste con este mapa satelital, es la línea azul. Sin embargo, para la actualización de la limitación de la franja marginal, que ahora es la línea roja, aparece un nuevo mapa con los terrenos lotizados y visados del año 2007, por el mismo arquitecto que realizó el mapa del 2013. Con la presencia del alcalde César Cerrón, entre otras autoridades locales y en coordinación de la Autoridad Nacional del Agua, ANA, se prosiguió a colocar los hitos junto a la población. Y acá hemos hecho los monumentos y ahora vamos a proceder a colocar en los hitos. Días atrás ya Alamantaro vino y hemos ubicado ya los puntos, las coordenadas UTM. Entonces, en esto es lo que se está haciendo ese trabajo. Es importante para que la población respete la faja marginal. Además, el representante de la Autoridad Nacional del Agua, el ingeniero Julio César Vicente Millán, manifestó lo siguiente después de dialogar con la población sobre los problemas que los aqueja. Pero esto nos da un aliciente y un gran inicio para poder nosotros promover a través de oficios, documentos, a los municipios, a las nuevas autoridades que están asumiendo, para que tengan conocimiento de lo que es el manejo de la faja marginal, que a ellos también les va a servir y también para evitarse muchos problemas posteriores. Entonces, eso vamos a tratar nosotros a través de todos los municipios que se encuentran en la ribera del río Mantaro. También, el ingeniero manifestó cuál es la distancia que debería ocupar una población al borde de la franja marginal. En tanto, el funcionario también dio a conocer el constante problema del tráfico de tierras que se desarrolla a nivel de toda la franja del río Mantaro, que representa un riesgo durante el aumento del cauce. El presidente que está traficando con estas áreas de faja marginal, que son áreas del Estado, la está traficando con la finalidad de asentar poblaciones, que al final terminan estando en riesgo. Y eso es algo que no es bueno para nosotros, ni tampoco para las personas. Yo entiendo la necesidad que tienen las personas por querer tener un lugar donde habitar, pero el riesgo que están asumiendo es demasiado. Por lo que se estaría desarrollando un plan integral de reforestación de protección en esta área intangible, en coordinación con las autoridades correspondientes como plan de contingencia. Asimismo, como podemos ver en imágenes, la zona donde se encuentran los árboles corresponde a la franja marginal, de la cual no se puede realizar ningún tipo de aprovechamiento económico de estos, aun cuando se haya puesto un letrero de propiedad privada, como puede ver en imágenes, generando conflictos entre los propios vecinos. Las plantas corresponden para el Estado. No se puede hacer un aprovechamiento, entiéndase por favor. O sea, cuando se hacemos una forestación, la forestación es una forestación de protección paisajista. O sea, no es una que yo vengo, lo corto, me saco el encalicto, el puntal, me lo llevo, lo comercializo. Eso no es así. ¿Ya? Quiero que se entienda. Ahora, por eso es que nosotros, como Estado, como los ciudadanos en el agua, trabajamos con los gobiernos locales. Porque los gobiernos locales, su oficialidad no es una cuestión económica hacer la reforestación, es una cuestión paisajista, de protección para todos sus habitantes. La ejecución de todos los programas de mantenimiento de las fajas marginales serán realizados por las organizaciones de usuarios de agua y usuarios en general colindantes a las fajas marginales. Yo no sé, ingeniero. Durante la actividad se hizo presente el presidente de Protección Ecológica de la zona, quien manifestó lo siguiente mientras los vecinos lo refutaban e increpaban haber realizado mediciones del área presuntamente para lotizarlo y responsabilizan también del corte de los árboles de esta franja. No lo es para lotizar. Toda esta faja marginal no es para lotizar a ninguno. Este no es para el pueblo. Así, tranquilamente, no es para un grupo de personas o otro grupo. Por un pueblo, para el pueblo, para los niños, para los que vienen. No, sin interés ninguno. Si he talado ese árbol, he llevado para que se vaya al río, al canal 1 para recuperar más de 100 metros. Eso es lo que estamos recuperando. ¿Y quién se beneficia? Se beneficia. Después de la intervención del representante de Lana, una de las vecinas aprovechó expresarle su incomodidad al alcalde y realizar un pedido. Deforestación, supuestamente, pero sin embargo el objetivo ha sido lotizar y vender esos lotes a las personas que están buscando terreno. Entonces, de eso usted ya lo tiene de conocimiento, señor alcalde. Entonces, en vista de que ellos, por ejemplo, no van a ver qué necesidad de venir acá a la forestación tiene en su barrio, a forestar, si desea desarrollo de Huamancaca, que haga en su barrio una buena calle, para que pueda ser un sitio turístico, como dice él. Además, este no es el único problema que tiene este sector de la población de Huamancaca Chico, como lo expone esta pobladora. Todos estos lotes, nosotros, como posicionarios de las dos manzanas, hicimos un acuerdo en el cual conservar este campo para, primeramente, nuestras plantaciones. Segundo, para el campo deportivo de nuestros hijos, porque toda la vida, toda directiva que ha entrado a esta comunidad, ha sido palucrase. Esperemos que el pedido de esta población del distrito de Huamancaca, Chico, hacia su autoridad, sirva de mucho para realizar el proyecto de forestación que se está planificando, ya que se encuentra puertas de culminar su gestión. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.